El pleno del cabido de Lanzarote, extraordinario y urgente, aprobaba esta mañana por amplia mayoría la propuesta del grupo de gobierno la regularización de los servicios de diferentes instalaciones y centros sociosanitarios que hasta ahora y desde hace décadas funcionaban de manera irregular o en precario. Esta situación, explicó el consejero de Asuntos Sociales Marcos Vergás, estaba no solo dificultando el pago a las empresas o ONGs que prestan estos servicios por los reparos de la intervención, sino que se incumplía la normativa vigente. Se trata de los servicios que ONGs como Adislan, Siglo XXI o AFA venían haciendo para el cabildo del centro de discapacitados de Taiche, la residencia de Las Cabreras en Nazaret, el centro de mayores de Tinajo, entre otras instalaciones sociosanitarias sin la correspondente licitación. Una situación irregular que dificulta el abono de los servicios que se prestan por el cuidado de los mayores en distintos centros residenciales de la isla de Lanzarote, por su traslado a distintos centros de día, por la atención a personas con capacidades especiales o por el cuidado de menores extranjeros no acompañados. Son muchos años de inacción administrativa y política, si me lo permiten, en muchos casos, que ha llevado a que se reparen por intervención cuantiosas facturas. O para que me entienda todo el mundo, cada vez que vamos a pagar una factura por los servicios prestados, desde intervención, se pone de manifiesto que las cosas no se han hecho bien desde el punto de vista administrativo. Los acuerdos adoptados en el Pleno, en resumidas cuentas, fue levantar los reparos de las facturas emitidas para que cobren las ONGs que han prestado y gestionado y sacar a licitación los nuevos contratos de cara a los próximos meses, cuando se redacten los correspondientes pliegos. Por su parte, Coalición Canaria estaba de acuerdo con el levantamiento del reparo, pero creía que era una competencia exclusiva de la presidencia. El portavoz de los nacionalistas cree que el objetivo de este Pleno es meterse con los nacionalistas. En contacto con estas ONG, a DILAN, a FOL, siglo XXI, etc., la única verdad que ha dicho la presidenta es que datan del año 90 y tantos, una situación con la que nos encontramos y que hemos ido salvando de manera legal, levantando reparos, cierto es, como también ha hecho ella. Es el Partido Popular, quien en diciembre de 2018, o ese año cuando entra, encarga primero una auditoría y después un contrato para que se haga el pliego de condiciones para lo que gestiona a DILAN, que la presidenta ha negado mintiendo en el Pleno. Este es el contrato que sí existe y que ella no ha ejecutado. Ya si nos vamos al Centro de Menores de La Santa, que tanta polémica ha generado, es ella quien no ha hecho nada desde septiembre porque ese contrato tenía cobertura legal por emergencia hasta septiembre, quiero recordar, del año pasado y no han hecho nada durante todos estos meses. Por lo tanto, un pleno mediático, un teatro. Lo que quedó claro en este pleno es que lo importante es que décadas después se inicie el trámite, que ya comenzara en parte a finales del anterior mandato de Pedro San Ginés, se regularice ahora la prestación de estos servicios tan importantes para Lanzarote.